qué ha habido gordos y gordas yo soy el chef richo bienvenidos a mi cantón el día de hoy vamos a preparar una receta que no dejen de chingar y chingar y chingar o de joder joder y joder así que vamos a ver unas fried oreos con helado de vainilla tantita miel y un cariño azúcar el primer paso de esta mezcla es pegarle al mandrake ir a comprar una caja de harina de hot cakes de ese que le mande hechas agua pero vamos a ser más gordos le vamos a poner leche entera obviamente lo batimos muy bien para hacer hot cakes para que quede un poquito más ralito metemos las galletas las vamos a mezclar muy bien que queden bien cubiertas unos palillos chinos o con las manos no sean sucias las vamos a meter en aceite bien caliente y ahora sí una por una un minutillo de cada lado que quede dorado le damos un chingacito solitas dan la vuelta son bien inteligentes que sigue pues ya están fritas las escurrimos muy bien en la tabla ponemos un chingazo niña de vainilla ponemos las galletas así encima de la niña de vainilla le echamos un otra glas y encima a toda madre y le ponemos la miel de mal esto lo ocupas no necesitas mal ya si quieres ser más gordo pues ahí tú tendrás tus ideas pero así es como lo hago yo y sale bien chingón si te inf miren si te infuri si te infuri si te infuri yo si te infuri ¡Suscríbete!